Buenas tardes a todos y todas. Estoy haciendo este video por la reunión que va a ocurrir en estos días del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas donde atenderá Firmus y Fourier y Pinedo creo Pinedo, porque nunca veo la ñ, no sé por qué. Y bueno, quiero colaborar, o sea, quiero contribuir y poner esto en internet, espero que sea antes de este evento, no porque cambie algo, pero porque quizás daría para discutir cuando, luego de que ocurra y se pueda hablar un poco en internet, como diálogo, o sea, lo que dije primero, de lo que hablé primero y lo que fue el evento, o lo que terminó resultando en el evento. Bueno, les pido paciencia por dos motivos. Uno, porque soy mal leído, tengo mal vocabulario y me cuesta mucho categorizar las cosas que entiendo conceptualmente. A pesar de que este video se trata de la disputa con las Malvinas, primero quiero explicar algo un concepto de orden, como dije, no tengo buenas palabras para categorizar, digamos que es un concepto que comprende, quizás se podría llamar la teoría del funcionamiento de todo, de la condición del ser humano y la civilización que crea. y por qué nos sucede, o sea, por qué falla la ciencia, la civilización, por qué nos peleamos, por qué nos contradecimos, por qué queremos destruir lo que hacen otros, o sea, por qué falla la civilización humana, por qué matamos nuestros niños, etcétera, 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 a todo el mal, que es el fallo de la creación de la civilización a manos y a mentalidad del hombre, y la condición que define nuestra existencia, o sea, nuestra condición de existencia. lo explico porque cuando hablo de lo que pienso tendrá que ser propuesto, o mejor dicho, de la manera que debería ser enfocada la disputa territorial, tiene más sustancia a lo que digo, lo que digo, o sea, se comprende mejor de dónde proviene si se comprende primero este aspecto de la, no sé qué sería, filosofía sociológica, o qué nos pasa como condición existencial del ser humano en la creación de su civilización. Este, bueno, entonces voy a poner una pausa y voy a pensar un poquito cómo arrancarlo. Bien, la condición existencial del ser humano en el vivir y la creación de su civilización está contenida por dos aspectos, o sea, son dos aspectos simultáneos que definen la condición existencial total de su experiencia viviente en la civilización que tiene. Yo lo llamo la realidad grabada y la realidad viviente. esencialmente, juntas, o sea, la relación entre estas dos esferas, de nuestra existencia, es lo que termina siendo el funcionamiento y el marchar, digamos, de la civilización, y como vemos, y todo lo que vemos le sucede a nuestra civilización. ¿Qué es la realidad grabada y la realidad viviente? Esencialmente, la realidad viviente es lo que nos surge intuitivamente, espontáneamente en nuestras reacciones, el hambre, el deseo, el razonamiento instantáneo que viene arraigado en lo más profundo de nuestro ser primitivo, nuestra parte física, nuestro, digamos, entre comillas, nuestro animal crudo, o sea, lo que somos sin la lógica, sin el razonamiento pausado. Nuestra espontaneidad, nuestra alegría, todas nuestras reacciones. Y lo que se nos ocurre. O sea, no estamos hablando de una parte silenciosa, un aspecto ambiguo adentro, no. Viene expresado con el hablar, también. O sea, estas dos esferas son tomadas por todo lo que define el ser humano. No es que se encuentra una por un lado y solo vemos otra. Vemos las dos. La existencia, la condición existencial del ser humano está fundida en dos aspectos que simultáneamente existen. El otro aspecto, o sea, la otra esfera es la realidad grabada. La realidad grabada es, en pocas palabras, lo que pensamos, debemos pensar. O sea, lo que deducimos es la solución, es lo que deberíamos hacer. Y todo lo que viene escrito, todo lo que viene construido, todo lo que estudiamos, que escribió otra persona. Para dar un ejemplo, el caso de los matrimonios arreglados en familia del mundo antiguo. Vemos típicamente, el padre, la madre que obedece, lo que dice el padre, dice, vos te vas a casar con el hijo de tal familia. Y la nena, y esto aún ocurre en muchos países, como en la India, por ejemplo, respeta la tradición. ¿La tradición qué es? La realidad grabada. Pero en su corazón siente que no está enamorada, que no quiere ser chico, hay algo que no lo puede decir, no se siente que va a ser feliz. Ella está respondiendo a la realidad viviente, a la esfera de la realidad viviente. Las dos coexisten. Inclusive ella por ahí lo expresa, dice, pero no lo quiero, no lo amo. Y después el padre empieza todo un discurso de qué cosa es el amor. Y ese discurso de lo que el padre le dice a la hija, que el amor es esto y el otro, que por eso se va a dar cuenta que después se va a enamorar, porque el hombre es la mujer, bla, 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 es todo lo que este hombre aprendió de la realidad grabada. La civilización humana es la relación entre estas dos. Y es una cosa que está continuamente fundido en una sola cosa y las dos continuamente se están expresando. Pero esta relación, sin que estén separadas, existe entre estas dos esferas. Ok. Ahora. ¿Qué da lugar a la realidad grabada? La realidad viviente, da luz a las ideas y a los razonamientos y a la lógica, que luego estableceremos. Tenemos una necesidad de establecer la realidad grabada porque nuestra inteligencia, siendo mucho más evolucionada a cualquier animal que podamos ver alrededor nuestro en la Tierra, tiene una conciencia social, tiene una conciencia inmensa, o sea, está mirando, entiende lo que son las estrellas, quizás los animales no, aunque no lo sabemos con certeza. Por lo tanto, si bien una persona se alza a la mañana para, hagamos de cuenta, ir a trabajar en el jardín y plantar algunas frutas y algunos vegetales para tener esa temporada, la realidad social del ser humano prevalece, o sea, que en realidad lo que es más importante es la colectividad, el ser humano no empieza por el individuo como se cree típicamente en el occidente hoy, que lo más importante soy yo y que yo puedo materializar lo que yo quiero, lo que yo me imagino, lo hago realidad, etc., el individuo, el individuo, el individuo. En realidad no seríamos nada si no fuera por los demás, nacemos, ya partimos de dos, nunca somos uno solo, porque sin otra persona sería muy difícil subsistir y no nos dejarían, porque a no ser que estaríamos en una isla en el medio del pacífico que nadie alcanza, no nos dejaría nadie vivir solo, porque lo más lógico para la inteligencia de la especie es que ya sabe intuitivamente que la colectividad, aunque no lo sepamos, aunque no nos demos cuenta, ese es el orden correcto, empieza todo en la colectividad. Entonces, la realidad grabada establece maneras, sistemas, métodos, organizaciones, administraciones, en consideración de la colectividad, porque si fuera por nosotros mismos, por nosotros solos, quizás vamos al bosque a buscar comida y basta, pero como tenemos que pensar en una familia y en el pueblo, donde vivimos y nos organizamos, y además que nos damos cuenta que es mucho más eficiente y hay más productividad cuando hacemos las cosas colectivamente, empezamos a establecer la realidad grabada, que dice, bueno, se planta durante este mes, las remolachas te hacen mal a la mañana, hay que comarlas a la noche, etc., todas estas cosas empiezan a definir la cultura y las historias de la civilización y todo lo que vamos a estudiar, que a medida que avanzamos se vienen incorporando en esta existencia simultánea de la realidad viviente y la realidad grabada. O sea, yo pienso que tengo que estudiar y convertirme en un ingeniero. Esto es una expresión de las dos esferas simultáneas, porque tengo el sentido de propósito individual, de hombre, de padre, de familia, de lograr algo con la vida, lo que sea, y a la vez la civilización me da un camino establecido, delineado, que son las universidades, y voy y agarro interpretaciones o escrituras o enseñanzas también de la realidad grabada y luego cuando las estudio estoy quizás convenciéndome muy literalmente de algo escrito en la realidad grabada y a la vez estoy interpretando y me digo, yo lo voy a hacer a mí mismo, yo lo voy a hacer distinto, yo cuando lo haga esto lo voy a hacer a mi manera y eso es un poco la expresión de la realidad viviente que hace, que crea algo, y luego yo escribiré mi libro de ingeniería, que será inspirado por mí, pero a la vez por lo que estudié la realidad grabada y será algo bastante nuevo, pero también se convertirá en la realidad grabada que estudia otra persona. Entonces el mundo avanza en esta manera. Ahora, ¿qué sucede? El origen es la realidad espontánea, o sea, la realidad viviente, nuestros deseos, el deseo de soberanía, de que yo llego a un lugar y empiezo a hacer mi casa y planto mis papas para tener esa temporada, eso es muy realidad viviente, muy orgánico, y por lo tanto existe el concepto de soberanía ya en la realidad viviente, en la parte natural del ser humano. Cuando llega otra persona cerca, ¿qué hacemos nosotros? Cuando llegamos a una playa, por ejemplo, que vamos a Tailandia, yo nunca estuve, pero me imagino llegar a una playa muy alejada y de repente vos te encontrás tu lugarcito perfecto debajo de una palmera y llega otro a esa playa también. Instantáneamente hay un sentido de respeto. Ahora, quizás somos una sociedad muy amigable y vamos derecho para esa persona, ¿no es cierto? y nos introducimos. Yo típicamente hago eso. Voy derecho a esa persona porque me siento que quiero conocer a alguien y no tengo vergüenza. Por ahí no lo hago. Por ahí hago lo que me viene más natural a la realidad viviente. Que es decir, esta persona tiene su espacio soberano, yo me voy a poner en otro lugar. Y típicamente cuando llegamos a una playa de estas así, muy hermosas, en el mundo vemos que la gente está desparramada y distanciada. Esto surge muy de la realidad viviente y tiene que ver con los primeros impulsos soberanos. Además, voy a poner una pausa porque ya se me apagó una vez la computadora y me voy a agarrar una chinche terrible si se me llega a cortar en este momento. Bueno, vamos a cambiar a otro campo. Siempre articulando la relación entre la realidad grabada y la realidad viviente. Una persona se lastima, se pasa por una roca filosa y se hace un tajo. En ese momento, piensa, quiere parar la sangre, ¿no es cierto?, quizás agarra un material orgánico para taparse intuitivamente. Lo primero que hace es ponerse, quizás, arena con agua de mar, ¿no?, hace prueba a hacer algo. Nosotros tenemos ya la predisposición a utilizar nuestra inteligencia que terminará por crear la realidad grabada. Viene una persona y dice, no, mirá lo que tengo, yo tengo una curita. Esta curita está hecha de un material sintético fantástico que no permite el agua, pam, 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 te pone agua oxigenada. Nos agarrás, feliz de la vida porque podés volver al mar. Y ese día te la pasás cambiando la curita y poniendo más agua oxigenada. Le creíste a la persona esta porque obviamente la solución funcionó muy bien. Y después de dos días de constantemente ponerte agua oxigenada, te das cuenta que, y de ponerte curita, así que de hecho te das cuenta que no se está curando tan bien esa herida como otro tajo que te habías hecho la semana anterior, que vos paraste la sangre con la mano y en dos días parece que se curó solo. Y sin embargo, vos con esta curita y la oxigenada que te pareció tan espléndido, de repente ves que la vida se está poniendo extraña como blanca y no se cierra. Las ciencias del hombre tienden a fallar todos los inventos del hombre, o sea, la realidad grabada. Demasiado automóvil nos va a sacar la habilidad de ser buenos caminantes. Gobiernos antiguos, feudales, déspotas que creíamos eran necesarios para poder sobrevivir contra el enemigo que nos atacaba y nos destruían los castillos. Nos damos cuenta que son opresivos, inventamos supuestas democracias modernas. Todos los inventos del ser humano, vacunas que pensábamos que nos hacían bien resulta que contagiaron otro problema, ¿no es cierto? Edificios que pensábamos que no sabíamos hacer el cemento, las bien y hasta que aprendimos seguían cayéndose los edificios. La realidad del ingenio, o sea, la ingeniería y la realidad grabada del hombre tiende a fallar. ¿Por qué falla? Porque en realidad lo que gobierna nuestra base existencial, no la gobierna, perdón, lo que vive, lo que habita, lo que surge de nuestra condición de base más natural, o sea, el balance perfecto que es la creación y la creación ecológica del planeta y todo lo que es perfecto en el mundo natural, así como nosotros caminando desnudo sobre la tierra, hagamos de cuenta, es lo más cierto a cualquier certeza que podamos llegar a conocer. O sea, nada va a ser más cierto que la madre caminando con el nene que toma la teta y bueno, crece, o sea que no vamos a inventar algo ni a comprender algo que sea mejor que eso, nunca. O sea, aunque sí, digamos que tomamos vuelo con nuestra realidad grabada, nuestra gran capacidad de inteligencia lógica, hacemos cosas extraordinarias. Lo que no hemos aprendido a hacer es balancear, teniendo en mente que siempre tenemos que tener, nunca podemos largar la realidad natural viviente. O sea, quizás una botellita con leche para que pueda tomar cuando estamos en un lugar que no me puedo bajar la remera, quizás, dice la madre. Entonces ahí, bueno, le doy la botellita, pero en realidad es para casos excepcionales. Esa sabiduría nunca la aprendió el hombre todavía. El mundo sigue fallando, seguimos matando a nuestros niños porque pensamos que la guerra es inevitable. Y un montón de cosas que creemos. Y las cosas que creemos son también cosas aprendidas en literatura de la realidad escrita, la realidad grabada. Lo estudiamos porque lo estudiamos y porque pensamos que lo que tengo que hacer es ir a la universidad y ser político. Y para ser político tengo que creer esto y seguir estas doctrinas. Y eso, o sea, seguimos pensando equivocadamente. Y nos gobierna la realidad grabada. Y es porque en realidad la realidad grabada queremos y nos debería gobernar, en realidad nos debería gobernar bien. Nosotros podemos crear una realidad grabada y lo hacemos queriendo que haga un mundo mejor. Pero falla. Su fuente es la realidad viviente. Y es en realidad digamos como el rey sin poder. Es la verdad más cierta, pero que en realidad no es la que posee la capacidad del ser humano a llegar a Marte y a comprender si hay otros planetas alrededor de otras estrellas. Eso lo hace la realidad grabada. Esa capacidad nuestra a crear la civilización por ejemplo. Pero en realidad la que dice que estás equivocada o estás acertada es la realidad viviente, no la realidad grabada. La realidad grabada es como el aparato que nosotros creamos y armamos. Pero es la realidad viviente que dirá, a ver, me está bien este traje que hice en el cual vivir, este aparato en el cual haré que vivan mis naciones y mis familias y mi existencia misma. O no está bien. Eso en realidad siempre lo sabe primero el creador de la realidad grabada, la realidad viviente. Entonces en esta relación lo que la humanidad aún no entiende es que debemos mirar a la realidad viviente y hacerle caso. O sea, acá hay algo que no está bien. Lo que hay que sacrificar es el gobierno que hemos construido, la vacuna que hemos desarrollado, el sistema o lo que creíamos o lo que enseñamos o lo que inventamos. Eso es lo que hay que volver a hacerlo, no destruirlo, sino que volver de vuelta a intentar otra versión, otra manera de hacerlo. Porque estamos escuchando la realidad viviente. Ahora pasamos al tema Malvinas, pero voy a tomar una pausa. Habiendo estado escuchando más que nada porque me tratan, no voy a decir malas palabras en caso de que, no sé. Hace niños, pero digamos que no me tratan muy bien en alguno de los grupos Facebook, los ingleses principalmente, casi exclusivamente voy a decir. ¿Y para qué dije eso? Ah, porque, por este hecho, más que nada, mi actividad en los grupos Facebook de las Malvinas, y la disputa por las Factrons y las Malvinas, se ha convertido en una experiencia de observación y de aprendizaje. No, tenían que ser estos grupos, grupos de debate, y mi ilusión, no voy a decir que era ingenuo, al contrario, era una idea sensata, lógica, que fuese el ambiente, un ambiente de interés por argentinos e ingleses a superar los bloques, los obstáculos, mejor dicho. E inventar soluciones, romper los esquemas, y proponer maneras de, porque para mí lo lógico es que las guerras se acaben, que los problemas se resuelvan, ¿no es cierto? Y resultó siendo un lugar donde se bardea, se obstaculiza, no se quiere que se hable, no quieren que hablen los argentinos, no quieren que... Que, por lo que, mi experiencia ha sido una de observar y de aprender mucho a través de los grupos, y más de las cosas que he probado a decir de todo, y nunca he tenido una devuelta, o sea, una subida, o sea, un diálogo constructivo, un ida y vuelta que va subiendo, va subiendo, va subiendo, a medida que hay intercambios. Eso nunca ocurrió, eso nunca ocurrió, y no ocurre en estos grupos, es muy triste, porque tenemos un instrumento, como es la internet, donde de repente no estamos obligados a nuestros... Bueno, estoy cambiando el tema. Lo que vemos, típicamente, así generalizando el panorama de discusión entre los argentinos y los ingleses con respecto a las islas, es que los ingleses se adhieren mucho a cosas que han escrito, leyes que supuestamente gobiernan internacionalmente, acuerdos y cosas, y los argentinos hablan más, digamos, nosotros estábamos ahí, o sea, la más humana es la... Y tenemos, sí, documentos y cosas, pero en realidad lo que a nosotros nos... es como que nos motiva es el insulto, el abuso de poder, la manipulación, las mentiras, esto es la parte... Mientras que el lado inglés se mueve más con la realidad del mundo que manda adelante los que tienen más poder y riqueza, construido por... Bueno, más del lado de la realidad del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Es difícil, por ejemplo, yo lo que hago a menudo, y esto lo veo que lo dicen, lo repiten otros, o sea, yo soy eco también de lo que ya ha sido dicho, este... Que, por ejemplo, un punto que yo siempre trato de hacer en la discusión, es que los ingleses estuvieron ahí, bueno, y hubo una confrontación con España en 1971, Los españoles los echaron, pero no sé, que hubo un acuerdo secreto, que esto, que el otro, volvieron, que no volvieron, que se volvieron a ir, las islas quedaron a la deriva, y la Argentina, dijo, bueno, España estaba, nosotros somos los más cercanos, nos toca, o sea, tiene sentido humano, tiene sentido natural. Es probable que la Argentina sabía que había un riesgo que Inglaterra se pusiera cabrona porque podía, porque tiene más cañones, y quisiera aprovechar de ese poder para no permitir que la Argentina continuase su desarrollo territorial, su unificación, de lo que era parte de España, al nuevo territorio argentino, y en efecto, los ingleses aprovechan, porque primero, bueno, los americanos destruyen el poblado, leí recientemente, que los ingleses se enteraron a través de Estados Unidos que esto había ocurrido, y aprovechan para venir, bueno, o sea, que hay un montón de aspectos de sentimiento humano, de aspectos de sentimientos de la realidad viviente, que entran en juego acá, pero, por más que tengan una sensatez, y una lógica, que quizás, me gane una discusión en la calle, entre dos familias, quizás, porque hablamos del valor de las emociones, y que él hace eso solo porque quiere que mi hija, quizás gane tal discusión a ese nivel humano, más de la realidad viviente, en este caso, como vemos en el mundo, los que tienen el poder de las armas, que las Naciones Unidas es un instrumento para movilizar las naciones que tienen más riqueza, más armamento, etc., parece que, ni siquiera se viene escuchado, el argumento humano, y la ironía, es que, el argumento humano, o sea, la realidad viviente, es lo que da motivación, lo que da concepto, lo que da principios, los primeros valores y primeros principios, depositados en la realidad viviente, que construyen luego, los sistemas, los acuerdos, las leyes, los gobiernos, las prácticas, los documentos, los tratados, etc., 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 si bien, en algunas situaciones sociales, la realidad grabada, o sea, una ley que es absurda, por ejemplo, en un pueblo, en una ciudad, hay tanta gente que dice, mira lo que le pasó a mi hijo por tener ese horario en las escuelas, mira lo que pasó acá, y te da, ¿cuándo van a aprender? ¿cuándo van a aprender tanta gente intoxicada? blablablabla, finalmente, alguien hace algo, y cambia las reglas, las leyes, y tendría que ser fácil, porque en realidad, los que saben más, como expliqué al principio, los que más valor tienen, es lo que desea, la parte natural, humana, la realidad viviente, es la que tiene más sabiduría, pero el mundo no aprendió esta lección, Entonces sigue nuestro Frankenstein, nuestra realidad inventada, ni bien tiene un cierto poder, una cierta dimensión, ya ni siquiera escucha lo que está diciendo la parte humana, la realidad viviente de la situación. Entonces yo analizo el conflicto de Malvinas-Fotman, porque en el sentido humano, en el sentido de la realidad viviente, es tan amplio el argumento que dice estas islas tendrían que ser parte de Argentina o administradas por Argentina, o tienen algo histórico, geográficamente, y bueno, por eso nosotros siempre visitamos, parece que estamos haciendo una onda constante, tocamos la parte geográfica, tocamos la parte histórica, y no, estos aprovechan el hecho que tienen todos los piolines y todas las manijas de las Naciones Unidas, de los sistemas de gobierno que están haciendo cada vez más lo que quieren, parece, en el mundo, y es difícil, pero, sin embargo, hay una cosa que no se puede cambiar, y que es, que la verdad de la realidad viviente siempre va a tener razón, porque los sistemas administrativos y leyes internacionales y gobiernos y tratados son la creación de la realidad viviente, y en ellos mismos se encuentran depositados los valores y principios que los construyeron, que surgieron, o sea, si vamos a buscar en los acuerdos internacionales, vamos a ver que cuanto más vamos a su origen, y al por qué esa regla, o sea, de qué escuela de pensamiento, de qué escuela de valores y principios surgió, ese primer principio establecido, en ese evento donde surgió el primer tratado, la primera reunión de reyes, o de líderes, o de presidentes, vamos a encontrar que se hablaba de algo que provino de la realidad viviente. Entonces, para poder hablar, o sea, para poder confrontar y agarrarse mutuamente de los cuernos, con el que discute con mucha fuerza en la realidad grabada, o sea, con todas las armas y con todas las leyes, y que este, y que las terminologías, y que esto, que la machacan, la machacan, y la machacan, y de repente, uno piensa y dice, no tiene sentido esto realmente, porque, si lo pensás, qué sentido tiene el derecho de autodeterminación, en cuanto a qué, determinación a hacer autodeterminación una nación, una nación soberana, autodeterminación a comprarte un Volkswagen, autodeterminación a salir a pescar, autodeterminación en qué, o sea, la mente sensata de la realidad viviente, mira y casi le parece absurda muchas de las cosas que insiste ciegamente la realidad grabada. Y sin embargo, estamos sometidos al poder que nosotros mismos, el ser humano, le dimos a la realidad grabada. Entonces, para poder confrontarla y agarrarnos mutuamente de los cuernos, tenemos que entrar en el mismo nivel de leyes y de cosas, y ahí es donde de repente la Argentina parece que no tiene suficiente material para confrontar y desafiar lo que la Gran Bretaña utiliza en el campo de lo que son los acuerdos de tratados y de las Naciones Unidas, y que los países, la Liga de Naciones y todas estas cosas que fueron creadas, fueron creadas por Inglaterra, o sea, que son sus propios juguetes y quién sabe mejor cómo usar sus juguetes que el que hizo los juguetes mismos. Tenemos que hacer doble el trabajo. Tenemos que primero explicar cómo no tiene sentido lo que está obstante, continuamente insistiendo, y eso hay que explicárselo desarmando, para que, ante el público, ante el mundo, cómo esa realidad grabada no está reflejando su origen viviente, o sea, su origen de la realidad viviente, que por lo tanto sería más acorde a principios y valores más ciertos y mejores a la humanidad, a la civilización, a las naciones, a los pueblos, largo, a los pueblos, a los pueblos. Y, por lo tanto, no se ha cambiado su origen viviente. Una comprensión de realidad grabada, o sea, un sistema de gobernación para las islas que tiene, donde la Argentina juegue tal y tal papel, o haga tal y tal cosa. Una propuesta, en otras palabras. ¿Qué mal que se está viendo esto de repente? Ah, porque esto se mueve y cambia la luz. Y, o sea, que es como, es cambiar una situación, de donde nosotros estamos tratando de responder y de corresponder a lo que es un fuerte argumento de realidad estática o grabada, con un poquito de pensamiento humano, orgánico, y un poquito de terminología grabada, o sea, a cambiarlo a un nivel en que nosotros estamos haciendo un argumento, o sea, una construcción mucho más grande, un argumento que toma la injusticia de la realidad grabada de ellos y lo incierto que son a sus valores orgánicos y humanos, ¿Y por qué sería mejor una propuesta grabada, gobernamental, administrativa, nuestra, dado estos mejores y más ciertos y más amplios principios y fundamentos orgánicos humanistas o de la realidad viviente? O sea, y para hacer esto, hay que tener, hay que juntar un muy buen equipo, hay que juntar un equipo de gente intelectual, de gente dispuesta a cambiar lo que cree, por ideas nuevas, de conocimiento, de autoridad intelectual, de autoridad, de conocimiento, y demostrar en palabras simples, explicaciones simples, para guiar al público, sea al opositor que el testimonio, no sé, bueno, los que escuchan, y el público en general, puedan seguir y darse cuenta, o sea, explicar todo, y si logramos hacer eso, si logramos hacer eso, en realidad, no lo quiero llamar la victoria, pero la razón no sería difícil, o sea, no sería que ahí nos encontraríamos en una situación de mucho trabajo y mucha confrontación, al contrario, si logramos hacer eso, entonces ahí nos encontraríamos en una situación donde fácilmente guiaríamos nosotros la situación, porque hay una sola verdad en realidad, y esto ya entra en otro campo de pensamiento, pero no es que ellos puedan también reinventar la relación, o sea, no es que ellos también puedan redefinir la relación entre la realidad grabada y la realidad viviente de ellos de manera distinta a la que nosotros la exhibiríamos mejorada, porque se mejora solo hacia una sola verdad, la verdad, porque la única verdad es la mejor, la mejor verdad, o sea, la mejor, y más cierta, más grande, más abundante, más sana, más todo de verdad, es la que armoniza lo mejor posible nuestra producción de la realidad grabada a la realidad viviente, humana, orgánica, y eso logrado resulta en una, al final del camino, o en el centro, o en el corazón de eso, se encuentra una sola, una sola narrativa, una sola comprensión, una sola comprensión, a la condición humana de todos los países, o sea, porque primero vienen los seres humanos, después vienen los países, el orden está todo mal, ahora, es en realidad el ser humano que crea las distintas naciones, y nosotros ahora nos comportamos como lo que son, como que las naciones son, como se llaman, esos robots gigantes, que es el film americano, que es de los robots que entran, se pelean entre ellos en medio de la ciudad, sino como que nosotros, que no somos, ¿cómo se llaman?, bueno, somos súbditos a estos robots gigantes llamadas naciones, que están fuera de nuestro control, no, nosotros inventamos y creamos la realidad grabada, y todo lo que es artéfice, estado hecho para nuestro bien, que sigue estando en su conocimiento, con mayor bien y capacidad a corregir lo que está mal siempre dentro de nosotros, no en manos de las naciones, pero bueno, eso es para otro día, bueno, espero que alguien por ahí se le ocurra alguna conversación interesante, y gracias a los que tuvieron paciencia para escuchar todo, hasta luego.